En lugar de una matriz numérica, como en los anteriores videos, tenemos una matriz de polirritmias. ¿Qué tal? Soy Ángel García y les doy la bienvenida al penúltimo video de esta, su serie, Desbloqueando Polirritmias. No, no es momento de estar tristes porque sabemos que se acerca el final. Es momento de concentrarnos porque el día de hoy vamos a utilizar un método súper, súper nerd que con suerte, mucha suerte, nos facilitará la ejecución de la polirritmia de 8 contra 9. El día de hoy vamos a volver a lo básico, la clásica polirritmia de 3 contra 4, que en este momento debe ser tan fácil de ejecutar como si caminaras. De lo contrario, te invito a que visites mi video sobre esa polirritmia, o si no, ve toda la serie de Desbloqueando Polirritmias y te pongas a practicar porque vamos a necesitar esa habilidad el día de hoy. Pero antes, pongámonos nerds y viajemos al país de las matemáticas. Gracias Donald. Partamos de nuestra polirritmia de 3 contra 4. Si la tocamos dos veces, tenemos 8 golpes en la parte superior, pero abajo solo 6. Si la repetimos tres veces, conseguimos 9 golpes abajo, pero arriba tenemos 12. ¿Qué podemos hacer para lograr 8 y 9? Multiplicar nuestra polirritmia por 2 y por 3, es decir, repetirla 6 veces, porque 2 por 3 es 6. Ahora tenemos 24 golpes que se pueden dividir entre 8 si agrupamos cada 3, y tenemos 18 golpes divisibles entre 9 si agrupamos cada 2. Y voilà. En lugar de una matriz numérica, como en los anteriores videos, tenemos una matriz de polirritmia. Lo que significa que en lugar de contar los números, como decíamos anteriormente, vamos a tener que tararear el ritmo compuesto de la polirritmia de 3 contra 4. Y claro, sobre esta cuenta, seguir nuestras marcas. Una forma de hacer esto es tocar en el aire los golpes de la polirritmia que vamos a omitir. Así no dejaremos de hacer 3 contra 4 y vamos a terminar tocando 8 contra 9. Eventualmente desarrollaremos la habilidad de tocar esta última sin estar marcando el 3 contra 4. Es como si 3 contra 4 fuera nuestro pulso. Y 8 contra 9, la polirritmia. Polirritmia dentro de polirritmia. Este es el ritmo compuesto. ¿Y cómo convertimos esto en una canción? Primero, iniciamos con un ritmo en la batería de 3 contra 4. Agregamos la guitarra haciendo el ritmo compuesto. Después vamos a marcar los 8 golpes con los teclados. Y los 9 golpes con el bajo. Y le podemos agregar voz. Pero tal vez lo que nos gusta sea el pop. Así que vamos a cambiar los sonidos de la batería. El teclado hará un loop de 4 acordes. Y el bajo sigue siendo el bajo. Y la guitarra. Y la voz. Ok, pero tal vez lo nuestro sea más bien el jazz. Armonías más complejas. Improvisación. O tal vez, solo tal vez, podría ser un tema triunfal con orquesta. Pero no. Eso lo dejaremos para el próximo episodio, para el gran final. El episodio 27 contra 11 de Desbloqueando Polirritmias. Y esto es todo por hoy. Si te gustó el video, regálame un like. No te cuesta nada y le ayuda muchísimo al canal. Comenta cuál ha sido tu método favorito hasta el día de hoy para desbloquear una polirritmia. Comparte este video con un fanático de los ritmos extremos o de Mechuga. Y sígueme en mis redes sociales. Además, puedes apoyarme uniéndote a mi copiosa comunidad de Patreon. Cuyo apoyo incondicional hace estos videos posibles. Gracias a que sale en cámara, soy Ángel García. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!